Una nueva investigación de la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA, demostró que el té verde no es la mejor bebida para estimular la pérdida de peso. Además de ayudar a adelgazar, el té negro tiene muchos beneficios para la salud. Según un estudio publicado en la revista european Journal of Nutrition, la infusión logra estimular la producción de bacterias buenas en el intestino. Además, mejora el metabolismo.